Miren, hablando de eso, ese estadio de los conspiradores, Melvin Deportes, el Tetelo Vargas, ¿pa' cuándo? Ya. Recibió otra, otra, yo creo que la promesa número 500 la recibió esta semana el estadio Tetelo Vargas. Ahora le tocó al ministro de deportes, Francisco Camacho, quien garantiza que las estrellas jugarán en el Tetelo Vargas en la temporada 2024. 2024-2025, mire, ahí es que juegan las estrellas orientales, dos veces la final, de manera consecutiva en la Liga Dominicana. Entonces el ministro Camacho, oye cómo él empieza, él dice que él no garantiza si será ministro de deportes en octubre, porque hay elecciones, hay transición, pero él dice que es tan seguro que las estrellas jueguen en el Tetelo Vargas como que Luis Abinader se va a reelegir, va a reelegir en la presidencia. Le soy sincero, le soy sincero. Dígame, séame sincero. Con tu sinceridad. Séame sincero. Ojalá y sea verdad, porque yo de Camacho no creo nada. Para mí, a título personal, el peor ministro de deportes que ha pasado por la República Dominicana se llama Francisco Camacho. Al menos, al menos en la provincia de San Pedro de Macorís, Francisco Camacho no conoce esta provincia. Y aquí no hay una instalación deportiva a la cual Francisco le haya puesto la mano. ¿Cuántos años tiene ya como ministro? Tres añitos que tiene el ministro. Pero señores, tú sabes lo difícil que es que Camacho, cuando viene por San Pedro, da la vuelta por otro lado por no pasar por la cuna. Es un cuento de camino. No me hable de cuento de camino. Señor Camacho, ojalá y sea verdad lo que usted está diciendo. Y aquí hay muchas instalaciones deportivas, incluyendo el complejo deportivo, donde hay atletas que ustedes son, cuando salen los atletas a representar a la República Dominicana, ustedes son los primeros que salen en foto. Y aquí, las autoridades de San Pedro de Macorís también son los culpables. ¿Tú sabes por qué son los culpables? Porque no lo enfrentan, no se les da la cara. ¿Dónde están las autoridades de San Pedro de Macorís para que vengan a intervenir? Que traigan a Camacho agarrado por la mano, vengan a intervenir el Play de México, vengan a intervenir el Play de la Saladita, vengan a intervenir el complejo deportivo. Tanto el estadio de softball como el estadio de béisbol, que en el béisbol amateur, el equipo de los reales del Team Sobolita tuvo que mudarse a otro estadio de inocencia, lejísimo. Regozo acá un carro, mata a un muchacho de eso, porque en el complejo no se pudo jugar, porque no está en condiciones. El próximo sábado le voy a traer las condiciones del estadio de béisbol del complejo deportivo, para que ustedes vean por qué no se pudo jugar béisbol amateur en ese complejo deportivo. Hay nada así, pero aquí todo está bien, cuatro años más, y que siga el entierro. Bueno, yo lo deje que usted se desarrolle, que usted bote toda esa energía negativa, que haga su servicio público a la sociedad. O sea, ¿cómo nega esa energía negativa? Yo estoy hablando la verdad. Bueno, usted tiene una vaca sagrada aquí. Yo no tengo vaca sagrada en un lado. Usted tiene vaca sagrada, usted me dice. Y yo le bajo. No, porque yo estaba hablando, yo estaba hablando de lo que, del estadio de Telo Barco, y usted se fue por el ministro. Porque hay todo eso que yo mencioné, tiene que coger colita. Bueno. Y ojalá y sea verdad lo que está diciendo. ¿Usted me permite terminar con las estrellas? Dígale, dígale. Para hablar con las estrellas, usted no es que yo hable con la gente. Dígale. Bien, entonces, Camacho, suave, no vaya a alterarte por el nombre del ministro de deportes. Lo voy a escuchar. Ok, Camacho, dijo que garantiza, se comprometió. Y yo estoy en la misma línea que usted. Porque el calendario de la Liga Dominicana no se ha podido confeccionar para la venida de la campaña por la incertidumbre que hay con las estrellas. Si van a jugar aquí, si van a jugar en la Romana. Y ya, me limito a esas dos cosas porque eso es lo que conozco. Usted ya, por ahí ya vi cómo puso la cara y iba a mencionar otro lugar. Pues ya lo conozco. Bien, entonces, yo estoy de acuerdo contigo que ojalá que sea así. ¿Por qué? Pues estamos en abril ya. Estamos en abril. Y la temporada empieza en octubre. Si ese terreno, hoy estamos a seis. Si a ese terreno no se le pone la mano en este mes o el próximo, la cosa se va a complicar. Porque los temas de grama, que es donde está la mayor problemática. Porque si el terreno estuviera en buenas condiciones y no tuviera los hoyos en el outfield y todo eso. Nada de esto se estuviera mencionado. Porque sí, se le mencionó en el pasado. Cano lo dijo. Algunos peloteros también lo dijeron. Y todo bien, todo nice. Pero, ese asunto de grama, de tierra, de todas esas cosas, eso se lleva a su tiempo. Entonces, yo quiero también, porque yo apuesto a que mi pueblo, que me vio nacer y me ha visto desarrollar, tenga un estadio digno de lo que representa San Pedro de Macorís y las estrellas orientales en el país y en el mundo del béisbol. Bueno, quiero que, que apuesto a que esto se haga, pero que se haga ya. Porque si no se hace, yo voy a ser el primero que va a salir en defensa de lo que se habló, porque todo está grabado ahí. Aquí han habido primer picazo, aquí vino, aquí vino el Ministerio de Obras Públicas cuando empezó la gestión de este gobierno. Se tiraron fotos, hicieron videos, lo subieron a las redes, qué sé yo qué, qué patatín, el chen, aquello y lo otro. Y no han hecho nada. Y si ahora, con esto que dijo el ministro, no se hace nada, el primero que va a salir en defensa de lo que estoy diciendo soy yo. Yo también quiero, pero ¿cuándo, señores? ¿Cuándo? Yo me voy a dar mi vuelta por el Tetelo Vargas cuando salga de aquí hoy, el domingo, la semana completa. Y si llego el sábado otra vez aquí, lo voy a presentar. Mira, si el Tetelo Vargas está después que el ministro dijo que garantiza tal y tal cosa. Porque aquí no lo vamos a hablar. Este es un programa que, aunque tengamos un compañero que disfrace la verdad, por aquí no nosotros vamos a venderle humo a la gente. Aquí es de frente, frío y conciso. Arreglen ese estadio y las instalaciones deportivas. No de San Pedro solamente, sino del país que están, que dan pena y vergüenza. Gracias. Gracias.